¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. Bueno, veo a muchísimos hinchas de millonarios, veo a periodistas, veo a la junta directiva celebrando mucho la llegada de Alberto Gamero al banquillo azul. No los critico y no tengo ningún problema con eso. Pero considero, y sin el ánimo de quitarle méritos a Alberto Gamero, porque sin lugar a dudas el hombre es de los mejores técnicos que tiene el fútbol profesional colombiano, de hecho en mi concepto está en el top 5 de los mejores técnicos colombianos en la actualidad, considero que no era necesario. Considero que el problema de millonarios no radica en un técnico, por lo menos del que acaba de salir. Ese no era su problema. Jorge Luis Pinto no era el problema de millonarios. De hecho, Pinto les dio una identidad. Millonarios jugó bien con Pinto. Hizo un buen trabajo. Pero ¿cuál era el problema? Es que el hombre no tenía de dónde echar mano. ¿Pinto miraba para el banco? ¿Qué hago? Ese es el problema que ha tenido Millonarios desde hace muchísimo rato. Se ponen a contratar un montón de jugadores que no suenan, no truenan, cobran mucha plata, pero al momento de entregar resultados, ni fu ni fa. Piensen en lo siguiente. Usted que es hincha de Millonarios, o usted que le gusta el fútbol profesional colombiano, piense en un jugador, uno solo, uno solo, y lo deja ahí en los comentarios. Millonarios, un jugador que haya contratado a Millonarios que sea de alto vuelo. Un jugador que destaque, que uno diga, hombre, Millonarios se lució con esa contratación. Uno solo, dígame uno solo. Yo les puedo dejar uno que ha sido bueno, pero las lesiones no lo han acompañado. Y es el jugador Juan David Pérez. Pero de resto, trajeron a Chicho Arango. Chicho Arango llegó siendo la sensación, venía de Europa, que es todo el cuento. ¿Qué ha hecho Chicho Arango por Millonarios? ¿Cuál ha sido el factor diferencial de Chicho Arango en el club? Por estas razones, yo no celebro la llegada de Gamero a Millonarios. Me parece una excelente gestión, sí. Pero si a Gamero no le van a entregar las herramientas necesarias para él competir, no han hecho nada. No han hecho nada. Es una inversión perdida. Le habrán quitado a Tolima, un hombre que tenía un equipo, una base construida. Un equipo sólido. Un equipo competitivo. Es lo único que han hecho. Desmantelar a un equipo. Pero de resto, decir que Millonarios va a ser el equipo revelación, decir que Millonarios va a pelear por cosas grandes. Sin jugadores de servicio, pueden tener a Guardiola, a Klopp, a Mourinho. Pueden traer al que sea. Pero si no tienen jugadores competitivos, no va a pasar absolutamente nada. En los comentarios déjame tu opinión. Quiero saber si te ha gustado la llegada de Gamero. Si piensas que Millonarios podrá pelear por algo interesante. En la próxima temporada, en el 2020. Muchísimas gracias amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima.